Luis Ortega, el charro del Caribe. Bueno, yo canto en restaurantes, canto en las calles a veces también. En Cuba lo hacían muy frecuente. Yo me vine de Cuba hace siete meses con el objetivo de lograr un futuro mejor para mí y para mi familia. ¿Cuánto tienes que no la ves a tu mujer? Llevo cinco meses. Nunca habíamos estado tanto tiempo separados. Dejé en Cuba a mi esposa. Fui solamente para casarme con ella con el objetivo de traérmela y de ella acá. Esta noche traigo una canción del gran maestro Agustín Lara que espero que sea de todo su agrado para que me sigan apoyando y poder continuar en esta competencia. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias No, bien, bien, bien Luis, ¿qué ¿qué te pasó? Porque la vez pasada y esta vez no eres el mismo No fue tu mejor atención Hombre, carnal, hoy estuve al otro día estuviste bien, hoy estuviste rompiste el techo, te felicito Gracias Wow 9 de 10 que vienen a cantar Granada, la canta feo, la mera neta Sí, pero tú no, tú lo hiciste muy bien, felicidades Muchísimas gracias Me gustó muchísimo y nada creo que por eso nos pusimos de pie, porque fue una gran actuación y a todos nos encantó ¿Cómo les quedó el ojo al jurado? Y ahí pide los artistas que tenemos de los participantes Maestro, me encanta como actúas me encantas, me encantas de verdad desde Cuba, te sigo en la novela, qué bonito amor De verdad, gracias Actúa muy bien y además Ya Estamos en la lucha Tengo besos Ven y dame el beso tú A ver, ven para acá Hasta nosotros estamos de pie recibiendo Muchísimas gracias Es que oye, chupitos, granada Ay, no mames Chupitos Hostos 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 Gracias por ver el video.